Ciudad de México, el gobierno de Estados Unidos pidió a la próxima administración federal en México concluir pronto la renegociación del Tratado de Libre Comercio. También puedes leer, advierten a AML o no confiar en elogios de Donald Trump en una misiva enviada por Donald Trump tras la reunión de funcionarios de su gabinete con el equipo de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Estados Unidos enlistó las prioridades de la relación bilateral. También puedes leer, AML o anuncia los proyectos prioritarios para su gobierno, una renegociación exitosa del TLC puede beneficiar a trabajadores de ambos países, reza la Tarta Leida esta tarde por Marcelo Ebrard, futuro canciller de México. También puedes leer, si nada cambia, jóvenes de hoy tendrán pensiones pésimas sin embargo, afirmó que la renegociación se debe hacer rápido o el gobierno de Estados Unidos podría tomar otra ruta en materia comercial. En esta nota, Política México AML o Donald Trump TLCAN